Fue el canto, fue el baila, va el canto ¡Ese, mamá! A ver Falta el canto, falta el bailadino, perdón Falta el bailadino ¡Bien! ¡Bien! Si fuera un pajarito, haría mi nido Si fuera un pajarito, haría mi nido Pero la vida de tu vestido Entre los protadines de tu vestido Con esas intenciones me ando a los brazos Siempre cerquita tuyo revolucionando ¡A la hora! ¡Bien! Porque eres tan bonita como las flores Porque eres tan bonita como las flores Yo quiero ser elroyo de mis amores Yo quedo sin el dueño de tus amores sonar En el carenito y mi alma será dichosa Rosita de mi vida, la más hermosa